Compañeros, una vez más aquí reunidos para cumplirles todo lo que les hemos prometido. El pueblo no es rencoroso, mas tiene buena memoria. Que triste es que mi país con sangre escriba su historia. Por unas mentes perversas que ambicionaron la gloria. Primero en Guadalajara, a un cardenal lo mataron. Balas de un cuerno certero, el cuerpo le destrozaron. Y después para engañarnos, un cuento nos inventaron. Después siguió un candidato, que para morir fue electo. Que el ser y el crimen perfecto, algunos lo imaginaron. Pero fue tanta tormenta, que hasta los pinos temblaron. En la calle de la fragua, a un guerrero se mataron. Por sus lazos con la corte, el cuñado le llamaron. Otra vez en doble fuego, hasta en los pinos lloraron. México lindo y querido, tesoro de mucha gente. En chapas un comandante, ha organizado su gente. Y en guerrero demostraron, también hay hombres valientes. No hay fecha que no se cumpla, ni poder que no se acabe. Como el rey salió corriendo, dejó un hermano olvidado. En su sexenio, tres muertes, le mancharon el reinado. En su sexenio, tres muertes, le mancharon el reinado. En su sexenio, tres muertes, le mancharon el reinado. No sé, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? Ahora que te estoy queriendo tanto. Si a veces me verás, que estoy sonriendo. ¿Por qué con mi sonrisa, escondo el llanto? No quiero maldecir nuestro destino, porque otro pensamiento te ha invadido. Si ayer me prometiste tantas cosas, y ahora ya te provocó el olvido. No sé, ¿qué voy a hacer cuando te vayas? No sé, ¿qué voy a hacer para olvidar? Tal vez en un momento de locura, mi pobre corazón se va a matar. No sé, ¿qué voy a hacer cuando te vayas? No sé, ¿qué voy a hacer cuando te vayas? Tal vez en un momento de locura, mi pobre corazón se va a matar. Mi pobre corazón se va a matar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.